La FAC propone un nuevo color, el verde constancia, porque el verde esperanza se queda en un espero que pase, un deseo. Y el verde constancia es más que hacer y hacer y hacer mil veces. Y así es más fácil que las cosas pasen. El Consejo Superior de Deporte suspende durante un año al presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, que está preso desde el pasado día 20 acusado de corrupción. Asume el cargo de forma interina Juan Luis Larrea, el tesorero de la Federación, que hoy tiene previsto celebrar su asamblea anual. Esta mañana el presidente de Gobierno ha declarado como testigo en el juicio por la primera etapa de la trama Gurtel ante el Tribunal de la Audiencia Nacional. Se hace unos minutos ha dicho Mario Norrajo, el que está contento de hablar, de haber declarado, asegurado que él se ocupaba de ejercicio de asuntos políticos y de la contabilidad, que no conocía Francisco Correa, que jamás tuvo noticia de ninguna financiación ilegal. La parte económica no la conoce el director de campaña. En absoluto. El presupuesto se elabora por los servicios económicos y cuando se termina la campaña dan cuentas al comité ejecutivo. El director de campaña se dedica única y exclusivamente a la política. Hay un responsable del aspecto económico de las campañas igual que hay un responsable de todos los aspectos económicos del partido que esté o no en campaña. Hay una separación nítida y clara, y eso se entiende muy bien, entre la parte política y la parte económica. Como le he dicho antes, jamás me he ocupado de ninguna cuestión de compatibilidad, de contabilidad. Lo único que me importaba a mí era que los informes en Tribunal de Cuentas fueran unos informes positivos, que nos dijeran que las cuentas estaban bien, y punto. Porque, vuelvo a insistirle, mis responsabilidades son políticas, no son de contabilidad. No he tenido ninguna relación con él, ni vino a mi despacho, ni estuve en ninguna negociación o discusión, pero supongo que sería por una razón perfectamente entendible. Es que, como le he dicho en numerosas ocasiones, yo nada tenía que ver con las actividades económicas del partido, sino que me indicaba a las políticas. Yo desconozco las actividades del señor Correa, porque, como le he dicho antes, es que me lo conozco. Ah, a tu casa, primo. Rajoy no entra por la puerta principal. No me la puedo. Sí, créetelo, porque el coche oficial de presidente accede por el garaje. No, no, eh. No, no, no. Con paso firme, Mariano Rajoy entra en la sala de vistas, y le acompañan al rincón especialmente escogido para él, a la derecha de los magistrados, a su mismo nivel, un escalón por encima de los imputados de Gürtel. Por cierto, solo representados por Guillermo Ortega, exalcalde de Maja de la Onda, juego de manos, y ante todo, educación. Oh, Dios. Empieza el interrogatorio. Rajoy toca el micro, saca la lengua, y se muestra con ganas de responder. No, 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 no. Pero no tardan en llegar las preguntas incómodas. La acusación se agarra a su toga, y Rajoy fruncia el ceño, y se inquieta en el asiento. La pregunta no es pertinente. Salgado por la campana, aunque al presidente también le acaban llamando la atención. No, por favor, señor testigo. Oye, señor testigo, por favor. La ruta a las cejas cuando le piden que aclare sus respuestas, y busca entre los letrados, al abogado que interrumpe su declaración. El de Luis Bárcenas, ex tesorero de PP, que al final ha decidido no acudir a la sesión. Rajoy sin precede, ante tanta interrupción, y cuando le preguntan por Francisco Correa, responde mientras le da vueltas a su alianza. Y otra vez, gestos, gestos y más gestos, y perfil gallego en sus respuestas. Y la contestación tiene que ser gallega, porque no la podría hacer. A esta hora comienzan las reacciones y las primeras en el tribunal. Patricia Raduá, los abogados de la acusación, declara contento con lo que ha dicho. Patricia, ¿qué dicen las acusaciones? Sí, Fabián, reacciones en caliente, porque estamos con Mariano Benítez de Luz, el abogado de Adade, que consiguió que Rajoy declarase esta mañana como testigo. Y la primera pregunta, ¿les ha convencido la explicación de Rajoy? Las dos explicaciones, ya, porque la verdad es que todo su discurso ha sido intentar evitar contestar concretamente a una serie de preguntas, escudándose en la última moda que tienen los señores del PP, los políticos no tienen nada que ver con los económicos, con el sector económico del partido. Esta ha sido su cortada. Es una cortada que sí como les ha resultado, porque el presidente del tribunal a preguntas mías han dicho, ¿a qué no vamos a contemplar el tema de las cuentas? Con lo cual, yo no he tenido que replicar el entorno, es que vamos a venir aquí a hablar de política, unos meses del momento. Entonces, yo creo que en ese sentido le ha salido bien la jugada de la videoconferencia. ¿Y esta parte ha estado, légicamente, por el lugar en el que han sentado a Rajoy, en el estrago, porque además ha tenido un cario entre Rajoy y Barcais, pero se lo han denegado, ¿no? Sí, sí, yo creo que el presidente estaba un poco duro con esta miración que yo represento en este momento. La verdad es que tenía lógica, y parece que no se lo diga, pero tenía lógica en la medida en que el testigo estaba frente a lo que él quería. Y por lo tanto, yo sabía que tenía en él un presidente adverso, por decirlo así. Hasta el correcto no puedo decirlo, no puedo decir otra cosa, pero desde luego lo que sí es cierto es que ha estado muy limitativo en cuanto a nuestras posibilidades. Y en cuanto al cario, vamos, en cuanto al Estado, yo creo que era evidente, yo creo que no han dado un trato de favor que no se merecía, no se merecía como ciudadano Rajoy. Y en cuanto al cario, yo creo que era de libro. Pero si yo digo a alguien que le he dado dinero y ese auto dice que es el falso, pero la forma de resolver la contradicción es el cario. Seguramente, de nuevo, ¿habéis escuchado al presidente del gobierno y al presidente del Senado los dos de mantener que tenían responsabilidades políticas, que no tenían responsabilidades sobre las penazas? ¿Cree usted que la estrategia común en el Partido Popular... Ah, claro, claro. Eso... Es decir, yo creo que en la historia del no, no me consta ninguna cosa, resulta muy desacreditada y muy fea de presentar. Entonces, ahora, pues, cuidan en el que yo... Yo he llevado a los políticos y señores de los económicos. Cuando estaba en el comité de campaña, estaba en el comité ejecutivo y tenía que saberlo. Yo creo en ese sentido que cuando va a cenazar de los papeles, pues es porque tiene su razón de ser. Esto es una cosa muy importante, y es que cuando yo le preguntaba a la señora Rajoy sobre aquello que dijo, se va a ser tan famosa, de todos... Es falsos o alguna cosa, le digo, ¿qué cosa? Y le digo, bueno, algunos apuntes de los papeles de Barcelona. Pero, ¿es imaginable que un Barcelona se dedique a hacer apuntes y haya algunos falsos y otros verdaderos? No, no es una lógica. La solución de solventar esa lógica era el careo, el careo que se me ha negado. Bueno, pues a esta hora hay que hacer la declaración de los abogados... José Mariano Benítez, de nuevo, de los abogados de la acusación. Y la pregunta es legítima, la pregunta es espactada. Esta declaración, Mariano Rajoy, Pío García Escudero, los dos diciendo literalmente lo mismo. Nos ocupábamos de lo político, no de lo económico, no de las finanzas. Las cosas espactadas porque todos los secretarios generales iban en la misma línea también de no me consta. Es decir, de una forma distinta, pero no me consta. Y es más, parece que todavía hay más cosas espactadas, porque si nos remitimos a la actuación del abogado de Bárcenas donde ha estado torpedeando en todo momento las roguetas de la acusación sobre la cajada y demás, pues parece, parece verdad, que existen indícolos para poder apuntar a lo que no sabemos, o al menos yo, pero parece que... Se ha pactado esto, se ha pactado esta defensa, todas las defensas... Es que la estrategia de defensa está toda realizada con el mismo tipo de abogados. ¿Cómo no va a estar pactada? Forma parte de la estrategia de defensa de intereses comunes contra un proceso que está en marcha, evidentemente que está pactada. Y incluso más allá, no solo está pactada entre ellos, sino que, tú decías, es el presunto jefe de la mafia. Eso sí se podría aprobar muy fácilmente, si Luis Bárcenas lo pudiese aprobar o quisiese aprobarlo. Claro, pero... A esta hora comienza... Con el abogado que, como ha actuado en el juicio, está visto que también actúa en consecuencia con Mariano Rajoy. Que también se ha pactado con Bárcenas, si estáis diciendo... Bueno, no, no existen pruebas, pero existen indicios. La actitud del abogado intentando que no se preguntase sobre la caja B al presidente del gobierno, creo que es bastante... A esta hora comienza... Comienza a hablar de acciones políticas. Pedro Sánchez acaba de pedir la dimisión de Mariano Rajoy por afectar a la imagen de Estado, ha dicho el líder del PSOE. Señor presidente, se ha preguntado... Si un presidente que está abogado por la corrupción en los tribunales es la persona que realmente puede liderar a España en la corrupción, ¿está siendo leal a nuestra Constitución? Usted es débil, fuerte es nuestra democracia que aguanta y hace frente a su corrupción. Presente en su división oficial de Interred esta misma mañana. José Luis Ábalos, secretario de Organización del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Señor Ábalos, ¿cómo han visto, cómo analizan ustedes la declaración de Mariano Rajoy? Pues la verdad, como español, con mucha tristeza, ¿no? Ver al presidente del gobierno de España tener que estar actuando... Pues en calidad de testigo, pero realmente por su comportamiento más bien parecía un acusado, ¿no? Que lejos de colaborar con la justicia, lo que ha procurado es defenderse de cualquier responsabilidad o imputación. Por lo tanto, parecía el papel muy bien de un acusado que se acoge a su derecho de la defensa, no como un testigo relevante, que así lo consideró el tribunal para esclarecer los hechos que se estaban fundando. Hemos escuchado al presidente del gobierno decir que él es responsable político. Tenía contacto directo con combatientes de la organización en zonas de conflicto. Ellos eran, al parecer, quienes le facilitaban el material que publicaba. La Audiencia Nacional estudia hoy la extradición a Estados Unidos de Peter Levassov, un hacker ruso detenido el pasado 7 de abril. Estados Unidos le reclama por haberse beneficiado de una red de ordenadores infectados y controlados sin el conocimiento de sus propietarios desde enero de 2016. El gobierno recurrirá ante el Consejo Nacional la nueva ley del Parlamento Balear que modifica las corridas de toros y prohíbe banderillear, picar y matar al Estado en la plaza. El Ejecutivo considera que la normativa vulnera la Constitución al invadir competencias del Estado. La consejera Balear ha calificado la actitud del gobierno de injerencia en una comunidad autónoma. Los guardias civiles que exigían sobornos en el aeropuerto de Gran Canaria han sido condenados a penas de hasta 8 años de cárcel. El jurado ha considerado aprobado que 9 de los 10 acusados aceptaron dinero a cambio de hacer la vista gorda en la aduana. Además, todos han sido expulsados del cuerpo. También han sido condenados a un año de prisión los dos pasajeros marroquíes que sobornaron a los agentes. Se recupera en el hospital de Albacete la menor de 14 años corneada el domingo en un encierro en Engin. El ayuntamiento dice que se cumplieron los protocolos aunque está prohibida la presencia de menores de 16 años. El hombre que acudió a ayudar a la menor también se recupera. Se rompió tres vértebras, la tibia y el peroné. En 2013, en esta misma pedanía falleció el menor corneado en un encierro. Un niño de 5 años ha muerto ahogado al caer a una piscina de una granja escuela en Soto del Barco, en Asturias. Según las primeras hipótesis, el pequeño estaba jugando con otros menores cuando cayó al agua en un despiste del monitor. La investigación sigue abierta. También un hombre falleció ayer ahogado en un embalse de Evande, en Eurínse, con estas 27 las personas que han muerto ahogadas en España en lo que va de año. Lo hizo, dice, para proteger a sus hijos. Se ha fallado una denuncia de quién. Evande no entregaba el dinero en el Partido Popular, sino que lo cobraban. Ha dicho que esto es una cosa de sentido común. Y de segunda, en el Partido Popular se cobraban sueldos y algunas personas percibían complementos que después se declaraban a la cena, pero en ningún momento sobre sueldos. Yo creo que es lo más destacable, porque él se ha desvinculado absolutamente de las finanzas del Partido Popular y ha subrayado. Su función era unidamente política. Desde 1996 y 1993 no desarrollé ninguna actividad en la calle Génova. Todos los necesitarios estaban en el gobierno y por tanto, de facto, no ejercíamos ninguna función en Génova. La función fundamental del director de campaña, responsabilidad que yo asumí, como acabo de señalar, en cuatro ocasiones diferentes, es mi responsabilidad de tipo político. El presidente del gobierno niega conocer cuestiones financieras y el presidente del gobierno se ha enfrentado a dos pruebas. Los papeles de Bárcenas y los SMS al tesorero. Los papeles de Bárcenas, estos los que se han mostrado a un Mariano Rajoy que aparece en esa contabilidad cobrando sobresueldos. Mariano Rajoy dice de los papeles de Bárcenas esto. Ya le es cierto, salvo alguna cosa. Le contaré antes su frase. Lo recuerdo perfectamente. Cuando yo conocí aquellos papeles que es mí, que todo lo que se refería a mí era absolutamente falso. Pregunté a un sinfín de dirigentes del partido que me dijeron que lo que se refería a ellos era absolutamente falso. Y luego leí que algunas personas decían que algunos traspasos de fondos serían productivos. Me pareció legal y honesto decir que la inmensa mayoría de las cosas eran falsas y que otras, según había leído, podían ser ciertas. Y segunda prueba que ha confrontado a Mariano Rajoy los SMS, los mensajes a Luis Bárcenas en los que se decía Luis, hacemos lo que podemos. Mariano Rajoy dice eso literalmente. Significa lo que significa. Significa que no hemos obstruido la causa. Tengo la costumbre de responder a los mensajes que me manda la gente y lo hago porque tiene en mi teléfono. Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. Y eso es todo. Podría haber utilizado esa frase u otra frase cualquiera. No tiene ningún significado ningún. Era una respuesta a ese mensaje y a otro en que él expresaba siempre sus dificultades y que estaba en una situación compleja. No manda muchos mensajes, pero como lo he señalado antes no dice absolutamente nada. Hasta el punto no dice que me oye a mí. Esta es la principal línea del presidente del gobierno, la principal línea de la acusación. Dos pruebas. Los papeles de Bárcenas y los SMS. Nada significan, dice Rajoy. No, no. Y de las contas yo solo sé que no sé nada. Yo creo que ese sería el resumen de lo que ha hecho Rajoy. Desde luego para mí el tema de los papeles es uno de los momentos de esta declaración que hemos visto y el tema de los SMS. Con el tema de los SMS la respuesta que ha dado es muy forzada en el sentido de bueno, es un señor que me escribe y yo le contesto. Con el tema de Bárcenas evidentemente no ha podido ni respirar, ¿no? Cuando parece que es un hombre... Es el de esos que dirán políticamente igual que esta declaración como testigo políticamente al presidente del gobierno durante toda su vida. Eso no tiene arreglo. Y no puedes explicarlo pero no tiene explicación. Eso por un lado. Pero en lo que afecta a la contabilidad a los papeles de Bárcenas que hay un juicio que se tiene que desarrollar y posiblemente debemos también a Rajoy sentado en ese juicio. La gran ventaja que tiene Rajoy en estos momentos es que la estrategia de defensa de Luis Bárcenas no va a ir a por él. Entonces yo creo que él ha sostenido y él ha negado categóricamente que los papeles de Bárcenas son mentiras. Hemos visto muchos Bárcenas. Bárcenas diciendo que eso era verdad. Bárcenas amenazando con presentar las pruebas de que pagaba los sobresuelos que nunca las ha presentado. Y creo que en ese juicio que es donde se la vuelven a jugar Bárcenas no va a ir a por Rajoy. Bárcenas de momento y las acusaciones de momento insisto que más allá del argumento de no conocer hoy hoy tienen dos pruebas, dos aldabonazos frente al presidente del gobierno. Primero la contabilidad B. Segundo, los mensajes por los que se le ha preguntado una y otra vez qué significa ser fuerte, qué significa hacemos lo que podemos. Hacer ser fuerte, hacemos lo que podemos y hay que resistir y que te ayuden. ¿Usted le prestó algún tipo de ayuda al señor Bárcenas en el ámbito judicial ante el estamento fiscal o ante el estamento policial en relación con este procedimiento, con el caso Buckel? La pregunta no, ninguna, ninguna. La pregunta no es pertinente tampoco porque llega una carga incriminatoria importante y porque ya ha respondido lo que ha dicho, que no se conectó o que se desconectó con él. Así que vamos a... Señor presidente, es una noticia que está publicada que no está desmentida que a la defensa le afecta directamente dada la importancia y la relevancia del testigo en el año 2012 cuando se publica el testigo y el testigo es pertinente. Así que vamos a otra pregunta, por favor. Los SMS, los papeles, las dos pruebas frente al presidente de un gobierno que dice no saber nada. Pero vamos a ver, es que no hay ninguna prueba. Vamos a ver, es que estamos en un tribunal de justicia. El... Luis, ser fuerte puede tener una trascendencia política. De hecho ya la ha tenido. De hecho lo estamos comentando. Ahora vamos a abandonar lo que es la deriva política y vamos a meternos de lleno en la deriva penal judicial. ¿Qué trascendencia desde el punto de vista penal a día de hoy puede tener un SMS a Luis Bárcenas en el que el presidente del gobierno le dice se fuerte? Por ahora ninguna. Bueno, por ahora ninguna porque según ha confesado hoy el presidente le estaba cañando. Esto ya lo hemos visto. Pero vamos a ver, pero por qué... Que te responda tu pregunta de la trascendencia penal. Si el presidente del gobierno lo dice a alguien que está siendo investigado, que está imputado, que ha estado en la cárcel, que se está interesando por sus asuntos y que estamos haciendo lo que podemos, estaría... Pues está muy bien. Está muy bien. Está reconociendo frente a lo que ha dicho en el tribunal que sabe lo que está ocurriendo. Vamos a ver, vamos a ver. Está muy bien que un periodista, que tú eres igual periodista que yo, tú eres mejor. No, no. Lo que quiero decirte es cómo un periodista puede llegar a la conclusión de que esto puede tener una responsabilidad penal como el de los tribunales de justicia han determinado que no hay ninguna respuesta. Señores, las cituras que le gustan... Señores, que sabemos de todo. Señores, que no están... Yo no sé nada de todo. Mira, soy cartesiano como Rajoy, solo sé que no sé nada. Bueno, yo te digo que hay unos SMS que no se han negado, de los cuales el presidente del gobierno se ha expresado arrepentido, en los cuales una persona que está en esas circunstancias que está en los tribunales el presidente del gobierno de justicia no es una prueba. Eso no es una prueba. Hay una cuestión, hay una cuestión servida la cuestión de la línea de defensa del presidente del gobierno que ha dicho desconocer lo que ocurrió. En momentos que señalan en la dirección contraria apuntan a que algo sabía Mariano Rajoy los papeles de Bárcenas en la contabilidad de y los SMS de hacemos lo que podemos. Hoy, esta es la contradicción entre la versión de Rajoy y las pruebas que se han mostrado con un tono con un tono que a veces ha llegado a ser juzguen ustedes de un Mariano Rajoy tranquilo, confiado, así. ¿Usted sabe o ha oído en el propio Partido Popular si había aportaciones en efectivo en alguna ocasión? No, no he oído nada porque como le he dicho jamás me he ocupado de asuntos económicos en el partido. Si usted manifiesta que no recibía ninguno de esos cargos del Partido Popular ninguna cantidad en B por parte del tesorero tampoco recibía ningún sobre con esa cantidad evidentemente. Me parece un razonamiento muy brillante. Eso no te lo decido, por favor. No, no voy a recibir sobre de otra naturaleza. Vamos a otra pregunta, por favor. Ha sido reconvenido el presidente del gobierno por el tribunal. El presidente de la sala Ángel Hurtado ha dicho no puedo llamarle la atención hasta que dice las cosas pero después sí señor Rajoy Isabel Sán el presidente del gobierno dentro de la sala tú estabas allí dentro de la sala tranquilo, relajado, hasta sobrado en algunos puntos, ¿no? Pues sí, así es, Mariano Rajoy ha entrado a la sala tranquilo, cómodo, sonriente pero a la vez muy en guardia. Tenía muy claro que no tenía que hacer una declaración plagada de no me acuerdo y eso se ha notado. Sentado en una silla que estaba en una mesa dispuesta para la ocasión con un traje negro con una córbata azul y el presidente ha mantenido varios rifirrafes con algunos de los abogados que se encontraron en la sala esos rifirrafes que acabamos de escuchar. A uno le ha acusado a otro le ha dicho que quizás se estaba equivocando de testigo efectivamente el presidente de la sala Ángel Hurtado le ha llamado la ocasión le ha llamado perdón la atención en más de una ocasión. Todo en una sala de vistas que hoy tenía lleno de abogados de las defensas una imagen muy distinta a la que hemos visto en los últimos meses y en la que nos ha producido una de las imágenes uno de los momentos más esperados el encuentro entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas su ex tesorero. ¿A dónde sabe usted? Hasta el final y la contestación tiene que ser gallega porque no la podría hacer no entremos en discusiones por favor por favor señor testigo oiga no parece un razonamiento muy brillante señor letrado por favor ningún empresario le comentó que había entregado un dinero para el partido jamás no sé si se ha confundido el testigo señor letrado jamás por favor no quiero observaciones tampoco claro me parece impertinente la contestación el fondo de lo dicho por Rajoy nada sabe de las finanzas del PP el tono de lo dicho por Rajoy solo sé que no sé nada y el tono me parece que es faltón a mí me parece que es faltón porque aquí no está por favor a mí me lo parece es decir ¿qué es eso? porque su razonamiento no es brillante es que me sentaría mal si me lo dijeras con una pregunta me sentaría mal en el Congreso y me sentaría muy mal como lo estoy escuchando ahora que un testigo se permita a la persona que le está en un momento hasta el punto de que el presidente del tribunal también le hace esa opción con lo cual creo que no hay tan descarga le sale el Rajoy y el Rajoy sobra vale bien pero en su conjunto yo creo que él formalmente formalmente políticamente ha dicho lo mismo que ha dicho siempre penalmente ha recorrido ni pena ni gloria él está tan tranquilo que ahora se marcha a hacerse una foto en Génova en el tema este del pacto de la violencia de género pero formalmente yo creo que sí que le ha salido muy bien la declaración porque ha ajustado dentro de que tenía que negar los hechos y esquivar las preguntas más incómodas que eran mucho descarguros con cascos con aremos no, no, no vamos a asumir que la argumentación sea que yo soy un político pero es que es que es la clave de su argumentación es que yo soy un político yo solo me dedico a la política pero que la política es también administrar un partido político ni más ni menos Y la política es acudir a las elecciones sabiendo cuánto te gastan y no me quedan bien. Y te hablaba de plano formalmente, que te conteste en dos segundos. Formalmente, hablaba formalmente que le ha salido bien. Eso, ese argumento, mira. No, 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 no. Eso ya estamos en el plano de la situación. Partido Socialista, Ciudadanos, donde no tienen la misma manera de sustentar una falsa apariencia de seguridad, cuando sabemos que no ha querido ni ir a la ciudad, ya está intentando todo lo posible para no comparecer con la ley. Y una vergüenza que los partidos políticos tengan unos estatutos, y en este caso el PP es el que tiene mucha basura detrás, son los estatutos que protegen al político. Pero he escuchado a Partido Socialista, Ciudadanos y a Podemos en comisiones parlamentarias, y han mantenido la misma línea divisoria entre los estados y los responsables políticos. Estamos en la posición que está compareciendo. ...director de campaña, en absoluto. El presupuesto se elabora por los servicios económicos, y cuando se termina la campaña dan cuentas al comité ejecutivo. El director de campaña se dedica única y exclusivamente a la política. Hay un responsable del aspecto económico de las campañas, igual que hay un responsable de todos los aspectos económicos del partido que esté o no en campaña. Hay una separación nítida y clara, y eso se entiende muy bien, entre la parte política y la parte económica. Como le he dicho antes, jamás me he ocupado de ninguna cuestión de compatibilidad, de contabilidad. Lo único que me importaba a mí era que los informes del tribunal de cuentas fueran unos informes positivos, que nos dijeran que las cuentas estaban bien, y punto. Porque, vuelvo a insistirle, mis responsabilidades son políticas, no son de contabilidad. No he tenido ninguna relación con él, ni vino a mi despacho, ni estuve en ninguna negociación o discusión, pero supongo que sería por una razón perfectamente entendible. Es que, como le he dicho en numerosas ocasiones, yo nada tenía que ver con las actividades económicas del partido, sino que me dedicaba a las políticas. Yo desconozco las actividades del señor Correa, porque, como le he dicho antes, es que no lo conocía, ni mucho menos estaban temas a los que usted hace referencia. El tesoro del partido me dijo que algunos proveedores del partido, pues estaban utilizando el nombre del Partido Popular para algunos ayuntamientos de Madrid. Yo le pregunté si había algo que él considerara que no se ajustaba a derecho. Me dijo que pruebas no tenía, pero que no le gustaba. Entonces, le dije, ¿qué propone? Pues yo creo que debemos dejar de trabajar con estos proveedores, y efectivamente, le dije que dejar de trabajar con esos proveedores que, por otra parte, no tenían un contrato de alguno con ese partido, pero eran normalmente los que trabajaban allí. Bienvenidos al Planeta Rajoy. ¡Qué Kácer! Resumen, titular, Mariano Rajoy no sabe nada de las finanzas del PP. Su responsabilidad es política. Lectura, ¿cuál haces? Bueno, yo creo que cuando digo Planeta Rajoy, estoy diciendo, no es una broma, es que Rajoy ha sobrevivido y ha construido este planeta en sus 27 años del Partido Popular. Digamos que él flota en este planeta por encima de lo que hace todo el mundo, no se entera de nada, y bueno, hay que decir que le ha ido bien, ahí está. Ahora, la declaración. Yo creo que ha declarado un very important person, un BIP, la Audiencia Nacional le ha dado trato de BIP, el presidente José Ramón Navarro ha estado esperándole en el garaje, ahora mismo puedo confirmar que también el señor Navarro ha recibido a Pío García Escudero, su condición de presidente del Senado, han recibido, por lo tanto, trato de BIP, y sobre todo el tema de los estrados, que es una decisión del Tribunal en su día el 30 de mayo, eso coloca a Rajoy en una posición muy importante, junto al Tribunal y junto a los abogados, y esto es muy diferente del tratamiento a un testigo, aunque sea presidente del gobierno, podría haber declarado abajo, en una silla lateral, no en la misma silla, para darle, digamos, su condición protocolaria de presidente, pero lo han colocado a estrado. Y eso además le ha imbuido a Rajoy de un espíritu sobrado, ha estado diciendo a los abogados, que a uno que no era brillante, al otro hasta ahí podía muy llegar, en otros términos, comentarios que si se generalizaran en nuestro ordenamiento jurídico, los juicios, acabarían un caos. Y el presidente, pues ha hecho lo que es posible, yo no creo que Hurtado lo tenía fácil, pero realmente ha protegido. Y sobre todo ha contado con el escudero, el abogado infante de Bárcenas, y con la ausencia de Bárcenas en la sala. Bárcenas venía a la sala de juicio últimamente, y hoy no ha venido. Quiero decir, ha querido de alguna manera evitar a Rajoy cualquier tipo de situación enojosa. Yo creo que ha sido un testigo muy protegido, pero al mismo tiempo se ha pasado, porque te iba a preguntar eso mismo, te iba a subrayar eso mismo. Bárcenas no ha querido, no ha querido protagonizar esa fotografía, la de cuatro años después, verse en la misma sala con el presidente del gobierno, y el abogado de Bárcenas es el que ha establecido el muro de defensa a Mariano Rajoy. ¿Se puede hablar ya de coincidencia de intereses? Ahora podemos hablar de un avance, de que la velocidad en el ritmo de colaboración entre Bárcenas y el PP ha aumentado de intensidad. Primero retiró la acusación en el caso de los discos duros, luego consideró la acusación, la citación de Rajoy como un disparate, y ahora hace acto de ausencia, y confiere a su abogado, el señor Infante, el papel de escudero, de romper la estructura y el ritmo de narración de las preguntas de las acusaciones. Eso es muy relevante. Ahora, hay otra cosa que es fundamental. Hoy por lo menos se han justificado las razones por las cuales el señor Rajoy debía declarar, que el Partido Popular sigue negando, sigue siendo negacionista en esto. Tuve una reunión con Álvaro Lapuerta y Esperanza Aguirre, donde lo denunciaron a finales del 2004, los pelotazos en la venta de Rey Majadauna. Rajoy dice que dio instrucciones a Esperanza Aguirre para actuar, pero que luego no se informó de lo que hizo. Este es un presidente de un Partido Popular, y la segunda es que él efectivamente dio la orden de cesar la relación con Correa, a quien llama proveedor, lo cual desnaturaliza completamente el papel protagónico de Correa en los años de Aznar y en los últimos de Rajoy, un proveedor y, sin embargo, no aclara por qué. No hubo ninguna denuncia y además se le toleró en otras comunidades autónomas como la comunidad autónoma valenciana. Esa es la clave, esta es la cuestión. No te retires, Ernesto, porque esa misma es la cuestión que está desarrollando a esta hora. Mariano Rajoy es la segunda autoridad del Estado, la cuarta autoridad del Estado. A esta hora, imagen en directo, declara Pío García Escudero, presidente del Senado, también testigo en la urna, está ahora respondiendo al abogado de José Luis Peñas y con la misma línea de defensa, la línea de defensa de que Pío García Escudero como Mariano Rajoy se ocupaba de argumentos políticos, no económicos. Una línea de defensa, señores, creíble, es creíble que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que el presidente del Senado, Pío García Escudero, no sabía nada de las finanzas de Génova, y fíjate tú, que es algo que ha dado muchísimo la atención con los casos de Arlanda, etcétera, la manera de despejar a córner que tiene Mariano Rajoy señalando a Esperanza Aguirre, claro, para Aguirre consumimos argumentos, yo también soy de una política, yo no sé nada porque yo soy de Estado en la política, y a largo tiempo, pues haciendo alguna referencia a José María de la Antaveca, como también es político, o sea, la argumentación de que la condición de político le hace que no esté en las cosas de su formación política, que vive de recursos económicos, me parece absolutamente eso. ¿Es creíble o no es creíble lo que ha dicho el presidente del gobierno? Bueno, a ti te puede parecer que no es creíble, y yo tengo aquí que tiene que ser el gobierno. Ahí voy, ahí voy, exactamente. ¿Qué es el motivo? No, no estoy preguntando yo la opinión de los resultados, estoy preguntando la de vuestras tropas parecer como una lista. Pero a esa pregunta... ¿Es creíble o no que Mariano Rajoy no sabe de las finanzas de Jenova? ¿Es creíble o no que Tío García Escudero ya sabe? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, honestamente, conociendo al presidente del gobierno, conociendo al presidente del gobierno, a mí me resulta creíble. A ti te resultará inmerosímil, pero a mí me resulta creíble. El jefe de campaña que es Jenova Escudero, que está declarando ahora mismo, diga que no sabía nada, me resulta completamente enterosímil. Estamos hablando de Mariano Rajoy. No, 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 pero ahora voy, déjame terminar, ahora voy. Pero más allá de eso, que Mariano Rajoy diga eso, también me resulta muy complicado de creer, entre otras cosas, porque en su exposición final, primera, a pesar de que se ha encargado de decir eso del perfil político, y yo solamente político y demás, ha dicho que había una coordinación entre el ámbito económico y el ámbito de disputa político. Pero la verdad, en cambio, no es creíble que no se quiera entender. Déjame terminar, lo que parece es que es una estrategia muy pactada entre ambos para decir lo que está diciendo, es decir, yo solo sé que de las cuentas no sé nada, y esto a mí también me resulta... Ha habido una cuestión que puede ser contradictoria, y es lo que han intentado explotar los argumentos de las acusaciones. ¿Por qué pesa usted a Correa si usted no desconfía de Correa? ¿Por qué, si no hay irregularidades y usted no conoce irregularidad alguna, actúa contra esas irregularidades? Se le ha preguntado literalmente a Rajoy ¿por qué se cesa Correa si usted no conoce las irregularidades de Correa? Rajoy decía... ¿Y usted conocía a ese proveedor, diga las dos cuestiones de Correa? ¿No? La verdad es que no lo conocía, estoy absolutamente convencido de que lo habría visto en algún acto público, pero yo no he tenido ninguna relación con él, ni vino a mi despacho, ni estuve en ninguna negociación, discusión. ¿Quién es? El Kaiser, ya ha dicho el presidente del gobierno, fueron sus declaraciones en prensa las que justificaron, fueron sus actuaciones sin pruebas las que justificaron que le pesáramos. ¿Creíble navega el presidente en presas aguas? No, yo creo que hace bien el poner la llaga aquí porque la llaga está aquí, el dedo hay que ponerlo ahí, porque Rajoy con esto justifica que se le haya llamado a declarar como testigo. Solamente este punto justifica y muestra que toda la campaña del PP para mostrarnos que Rajoy comparece de buena voluntad y que hay que prácticamente darle las gracias a Rajoy por venir, se viene abajo. Rajoy sabía, Rajoy a distancias de la puerta pide que se aparte de Correa de Madrid, no del resto del partido y especialmente de Valencia. No nos aclara cuáles eran esas irregularidades o ese uso indebido y en cambio me parece que lo sabe, o por lo menos que la puerta se lo dijo. Pero Rajoy aquí está amparado por su derecho de defensa, puede no ir más allá, puede incluso no decir verdad, puede no declarar contra sí mismo, pero aquí está amparado. Ahora, cuando se refiere a Correa, se refiere a ese proveedor, pero Javier y a la mesa, oye, ¿se puede llamar proveedor al caso Correa? ¿A un caso de un proveedor? ¡Es un sarcasmo! ¡Es el planeta Rajoy! Hay otra más, ¿eh, Kaiser? Te quiero preguntar, pero busco aquí la contradicción. Esta es la clave. Si usted no tiene pruebas, si usted no desconfía de Correa, ¿por qué cesa Correa? Le preguntaron que la contradicción del gobierno no os parezca convincente. Él le dijeron que el señor... ¿No ha dicho la contradicción del gobierno? Que no es convincente. El ciudadano Mariano Rajoy recibió una información en el sentido de que Correa estaba utilizando en vano el nombre del Partido Popular. Eso es lo que ha dicho el presidente del gobierno. Y a continuación, el ciudadano Mariano Rajoy le pregunta al tesorero, ¿qué hacemos? Y dice, hombre, a mí este señor no me parece desfriar. Y Mariano Rajoy, el ciudadano Mariano Rajoy le dice al tesorero, pues haz lo que tú creas necesario. Cuando le ha chuchado el abogado con esas expresiones... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y lo rame, oye. Tomé decisiones con conocimiento de causa. ¿Recordáis? Tomé decisiones con conocimiento de causa. El abogado le pregunta, oiga, ¿usted conocía o no conocía? Porque se tomó decisiones con conocimiento de causa. ¿Qué conoce usted? Dice, no, sentido común. Lo dictó el sentido común. Se pesó a Correa sin pruebas. Se pesó a Correa. La caja B es la actividad extrapuntable. Y ahí, si al menos no hay un pacto, hay un pacto de no agresión entre ambas partes. Eso es indudable. Ahora mismo, a esta hora, 12.45, una menos cuarto, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno de su vehículo, está entrando a Zahara Sánchez. Acaba de llegar a la sede de Genoa. Y, posiblemente, declaraciones, algún tipo de declaración, a tener una valoración sobre su participación en la vida de esa función. Eso Genoa todavía no lo confirma, pero es lo que sí que hemos visto, es al coche en el que viajaba Mariano Rajoy, entrar hace tan solo un minuto. De repente, se ha triplicado la seguridad que había en esta puerta del garaje de Genoa. Y sí, el presidente del gobierno está dentro de la sede. Álvaro Martelay, ¿crees que esta declaración va a tener algún tipo de efecto en otros juicios? Por ejemplo, ¿sería descabellado pensar que María Rajoy tenga que volver a declarar por el juicio sobre los papeles de Bárcenas y los sobresueldos? Yo creo que no, que sería lógico pensar que después de que haya compartido en esta primera época de la Tama Gürtel y que el presidente del tribunal, como al resto de testigos, haya dejado que se le pregunte por esta caja B, yo creo que lo lógico es que también el señor Rajoy declare los denominados papeles de Bárcenas. Porque aquí ha venido en su condición de miembro del Partido Popular, por los cargos que desempeñó como director de campaña en diferentes comisiones del PP, por haber sido el secretario general de esta formación, y esas mismas condiciones son las que se le pueden aplicar para los papeles de Bárcenas. Ángel Martelay, Vox Poblí, gracias por estar en directo. Un beso, suerte. Gracias, gracias a vosotros, Antonio. Alfonso Pérez Medina. Yo quiero destacar también otro punto, que es que el presidente del gobierno, Rayan Rajoy, ha descargado toda la responsabilidad económica que al fin y al cabo es la que se le pina en este procedimiento todos los contratos que se adjudicaron a la red Gürtel en el tesorero Álvaro Laporta. Y ha podido salvar a Luis Bárcenas también, diciendo que eso se ocupaba, como dijeron los secretarios generales de labores de intendencia, de repartir los parques y los despachos, y no lo ha hecho. ASA ha dicho que era Álvaro Laporta, el tesorero, el responsable de toda esa área económica, y no ha sabido distinguir si realmente Bárcenas no se dedicaba a eso. 1247, Mariano Rajoy, lo ha dicho así. No me encargaba de lo financiero, de lo económico, de lo contable, ni de las políticas a nivel político, estratégico, los mensajes. ¿Qué estructura se establece cuando hay una campaña electoral? Cuando hay una campaña electoral, se nombra un director de campaña y luego hay un comité de campaña. La función fundamental del director de campaña, responsabilidad que yo asumí, como acabo de señalarlo en cuatro ocasiones diferentes, es una responsabilidad de tipo político. Esa es la función del director de campaña que en la práctica dirige todo lo que es la parte política de la actividad de un partido político. ¿En la parte económica no la conoce el director de campaña? En absoluto. El director de campaña se ubica única y exclusivamente a la política. A la política, no a la contabilidad. ...que pactaron entre ellos los 21.000 euros mensuales, lo que luego ella bautizó como la indemnización es diferido. Eso me lo contó Mariano Rajoy porque yo no estuve en la reunión, me enteré siete meses después. Y hoy Rajoy nos cuenta una presión completamente distinta. Sigue en la línea de Arena, lo cual Rivera, que evidentemente han consultado, y viene a decir que era una reunión de despedida porque el señor Bárcenas dejaba el partido, se daba de baja. Falso. No se dio de baja en ese momento en el partido. Simplemente dejaba el escaño. Y por lo tanto nos han vendido una moto y sin embargo nadie dijo nada. Pues, Ernesto, cuídate. Lectura desde allí, desde la Audiencia Nacional. Gracias y un abrazo. Planeta Rajoy. Hoy esas tres han sido las grandes contradicciones que han intentado explotar los abogados de la acusación. Primero, Correa. ¿Por qué se acaban los negocios con Correa si no hay sospechas de Correa? Segundo, Aguirre. ¿Por qué se da orden de abrir investigación sobre pelotazos en Majarahonda y en Arganda si no hay sospechas de que hay pelotazos de la Gorte? Y tercera, efectivamente, el finiquito indiferido. El finiquito de Bárcenas. ¿Por qué se da cobertura a Bárcenas si se ha roto con Bárcenas? ¿Por qué se le permite tener despacho y chofer? Rajoy ha dicho. La reunión se produjo aproximadamente a mitad desde el año 2010 cuando el señor Bárcenas había abandonado supuesto y tesorero y el señor Bárcenas no sé si por mediación del señor Rajoy no se vio directamente dijo que le gustaría tener una reunión para despedirse conmigo con su mujer y el señor Rajoy no se le pareció razonable celebrar ese reunión entre otras cosas porque el señor Bárcenas vivió trabajando 30 años en la casa. Contradicciones dicen los abogados. Esto es lo que dicen los abogados. A mí me parece que Luis Bárcenas tenía... No, no me parece. Luis Bárcenas tenía poderes absolutos en Janamán. Luis Bárcenas se informaba de cosas no de nada eso no se puede escribir de informado de cosas y de buena parte el timbrado que tenía montado con Correa no informaba. Esto que se está investigando dejó que pasase y cuando se conoció miró para otro lado. Esas son las responsabilidades políticas, ¿no? Pero más allá de esto no vamos a avanzar en las contradicciones. ¿Cómo que me informaba de Correa? Vamos a ver la... No, no, no. Le digo que Luis Bárcenas Luis Bárcenas se informaba de muchas cosas. A través de un empresario que es el presidente nacional del partido. Pero no de todo. ¿De todo o no? Pero tú te he querido entender, perdona si no es así, que de Correa no informó. De todo el timbrado que tenía con Correa hasta el punto de que una de las preguntas claves que está planteando Javier es vamos a ver ¿por qué quitan a Correa de ahí? Entonces, lo que dice Bárcenas y lo que dicen varios testigos es que es Bárcenas quien avisa al presidente del gobierno que el guierno de un donante de la caja B es el que está, digamos, tirándose a la correa está haciendo actividad a esta hora el presidente del gobierno ha terminado su declaración a esta hora está compareciendo el presidente del senado Pío García Estudero y a esta hora empiezan las reacciones políticas Pedro Sánchez comparecencia en Ferraz diciendo esto no solamente porque ahí está la asociación pero se construye principalmente desde el gobierno y desde la oposición somos la izquierda del gobierno y no somos porque es imprescindible que la actividad inicia al gobierno de Mariano Rajoy está diciendo la lectura la lectura política empieza a sucederse el líder de la oposición está compareciendo hasta ahora la lectura jurídica a partir de aquí Joaquín Bosch octavo regional de jueces para la democracia ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días señor Bosch y una conclusión que hay que preguntar ya Mariano Rajoy sale limpio salva esta comparecencia o no es creíble su declaración en principio el señor Rajoy ha jurado o prometido decir la verdad eso no significa que el tribunal tenga que creer automáticamente lo que ha dicho puesto que los afistados deben valorar la posición concreta de Rajoy en el proceso y él es el presidente de un partido que es una parte en el caso Gürtel y por ello valorarán en función del resto de las pruebas todo lo que ha dicho es decir no se lo cree directamente el tribunal tiene que ponderarlo y valorarlo y efectivamente muchas de las cosas que se ha comentado pues pueden ser cuestionables o discutibles entre ellas algunas cosas que dice no conocer a pesar de ser el presidente del partido en su opinión ¿cómo lo valora? ¿cómo lo lee? mi impresión es que hay afirmaciones de desconocimiento que el tribunal puede analizar con muchas cautelas porque realmente puede ser dudoso que el máximo dirigente del partido desconozca que su tesorero ha creado una contabilidad paralela a una caja B que desconozca que hay ingresos de muchísimos millones de euros por parte de una serie de empresas que están financiando de manera irregular al pueblo de partido y que no conozca absolutamente nada y que todo esto únicamente lo conozca el tesorero en pocas organizaciones pasa que el máximo representante de una entidad no tenga el menor conocimiento de cómo ingresa y cómo gasta la propia organización y todo ello efectivamente debe valorarse con cierta cautela porque en principio no parece una conducta muy habitual en los dirigentes de cualquier tipo de entidad magistrado estaban aquí en la mesa planteando la cuestión de si esto puede constituir ignorancia deliberada puede constituirlo en principio el testigo ha jurado o prometido decir la verdad por tanto debemos presumir que lo ha hecho en el caso de que existieran indicios de que ha faltado a la verdad o ha incurrido en ignorancia deliberada esto sería claramente falso testimonio y lo que corresponde es a hacer acciones penales pero no basta con tener una corazonada o una conjetura o una hipótesis debe haber indicios suficientes para considerar que un testigo ha faltado la verdad y me parece que no se puede afirmar literalmente a partir de de su declaración si al momento surgieran indicios de un posible falso testimonio por ignorancia deliberada por ejemplo queda abierta la vía penal para hacer las acciones pertinentes lo cual no significa que el tribunal se tenga que creer necesariamente lo que dice un testigo puede no haber mentido directamente pero no haber contado toda la verdad sin querer ocultarla al tribunal por tanto en ese terreno intermedio debe moverse el tribunal para valorar esta declaración testificada porque eso es derecho del propio Mariano Rajoy que recordemos acude como testigo por tanto acude sin abogado acude efectivamente con la obligación de decir verdad y que hoy protagoniza la declaración política del día testigo Rajoy testigo en la Gürtel el presidente del gobierno así 10 de la mañana del 26 de julio de 2017 testifical inédita en un juicio penal en España buenos días responde el presidente del gobierno en el juicio de Gürtel para denomitar sus responsabilidades al frente del partido es una responsabilidad de tipo político no son de contabilidad rotundo Rajoy niega la presunta caja B del partido popular y desacredita la veracidad de los papeles de Bártenas son absolutamente falsos un interrogatorio tenso la pregunta no es perjuven el presidente vamos a ver si estamos callados Rajoy no sé si se ha confundido el testigo pida de sarcasmo y la contestación tiene que ser gallega porque no la podría hacer asegura que no conocía al cabecilla de Gürtel Francisco Correa no he tenido ninguna relación con él pero que fue él quien dio orden de apartarlo de Génova y efectivamente yo dije que dejara de trabajar con esos problemas respecto a su ex tesorero Luis Bártenas afirma que se reunió con él para despedirse pareció razonable como también consideró razonable mantenerle despacho y coche los hijos que necesitaban una sala para meterse en los documentos y que se le podía dejar el coche del partido pareció razonable si como dijo Correa Génova fue su casa Rajoy lo desconoce puedo asegurarle que no tenía ni la más rata idea y no atengo de quien tiene llave quien aparca el coche en el garaje respecto al presunto pelotazo de Gürtel en Arganda por una presunta comisión de 25 millones de euros la decisión la tenía que tomar Esperanza Aguirre deposita toda la responsabilidad en Esperanza Aguirre Rajoy ante el juez mira yo lo siento mucho pero las cosas son como son con la obligación de decir la verdad y a veces no son como uno le gustaría que pueda y ha habido una cuestión de formas que ha llamado la atención la del presidente del gobierno insisto que siendo lo central lo otro lo dicho por Rajoy hoy los abogados protestaban y han llamado impertinencia al presidente del gobierno por episodios como estos ¿sabes usted? hasta el final y la contestación tiene que ser gallega porque no la podría hacer no entremos en discusiones por favor por favor señor 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 magistrado tenso tenso el interrogatorio ¿cómo lo lee? ¿cómo lee usted el tono? las formas de este interrogatorio al testigo Rajoy por un lado me parece muy claro que el testigo el señor Rajoy ha dado algunas respuestas yo creo que poco respetuosas hacia los letrados y hasta el contexto de un juicio un testigo debe limitarse a contestar a lo que se le pregunta en un juicio no puede hacer observaciones burlescas idólicas o decir sin comentarios más o menos brillantes o sacar cosas de contexto debe limitarse a contestar y me parece correcto que el presidente del tribunal la haya percibido al mismo tiempo es evidente que había tensión que es posible que algunas respuestas del presidente puedan no ser entendidas pero yo creo que pertinente en el ámbito jurídico no significa que una pregunta sea razonable o adecuada sino significa que la pregunta se ajuste a lo que se está juzgando en el proceso ya hay muchas cuestiones sobre los papeles de Bárcenas y otros temas que se preguntaban que no son propias de este proceso sino de otro juicio del caso Guter y hay que entender en ese sentido cuando el presidente decía que tal pregunta concreta no era pertinente y no en otro sentido en todo caso sobre la tensión Javier muchas divisiones en el tribunal que son notorias el presidente del tribunal no estaba a favor de que declarase el señor Rajoy los otros magistrados sí tampoco estaba a favor de que declarase en persona sino por videoconferencia los otros magistrados sí ha habido mucha tensión por si era recibido por el presidente de la audiencia nacional y todo esto yo creo que ha generado una tensión visible en la sala junto a las respuestas algo salidas de tono del señor Rajoy que puede explicar que esta cruz quedará el presidente del tribunal aunque en líneas generales si no declara la pertinencia a algunas preguntas yo creo que en muchos casos sí que estaba fundamentada esa falta de pertinencia pues magistrado portavoz territorial de jueces para la democracia gracias un abrazo un portavoz todo esto lo que ha dado de sí la declaración del testigo Rajoy a esta hora comparece Pío García Escudero Pío García Escudero en receso con la misma frase literal que la de Mariano Rajoy mi función también era política enseguida les contamos el periodismo es una profesión muy exigente tienes que informarte bien estar al día de todo el periodismo en el juicio del primer como testigo ahora comparece en la sede de Génova para poner en valor ese pacto gran pacto nacional de la lucha contra la violencia en el periodismo machista pendiente que le haga también alguna declaración sobre su presencia y volvemos enseguida un muerto hermano menudo vacinado a ver los de televisión española los satanistas esos que dicen seguro que no han dicho ni nada vamos como si los conociera yo le voy a dar la palabra ahora a Javier Maroto que es el responsable vice secretario de política sectorial del partido como todos ustedes saben además es el portavoz en el Congreso de los Diputados y después a la ministra de Sanidad de Servicios Sociales y Valdad de López Miserar ellas con sus equipos y con otros colaboradores diputados y miembros del partido han trabajado intensamente y por tanto pues le diré a lo que es tiene oportuno conveniente pero antes de esto si me permiten quería hacer porque parece obligado y quiero hacerlo un breve comentario sobre la sesión en la que he participado esta mañana en la Audiencia Nacional estoy contento de haber cumplido con la obligación que es como presidente del gobierno pero también como ciudadano español de haber ido al juzgado cuando así me lo reclamaron los miembros del Poder Judicial como testigo para intentar aclarar algunas cosas o que podría yo aportar de algunos acontecimientos que sin duda interesan la justicia española he respondido a lo que se me ha preguntado he respondido a aquellos temas con ese evidente que he conocido y estoy contento de haber colaborado con la justicia como hemos dicho que haríamos siempre y seguiremos haciendo en el futuro el Partido Popular ha habido sus problemas y sus historias como las ha habido y muchas en otras fuerzas políticas distintas estamos decididos a combatir la corrupción a ganar la batalla y lo primero para ello va a ser seguir siendo colaboradores fieles de la justicia española muchas gracias muy buenos días a todos gracias presidente a todos por vuestra presencia aquí hoy queremos desde el Partido Popular participar y hacer también nuestro un hecho sin duda sin precedentes un pacto de estado en materia de violencia de género y seguramente este acto debe servir también para reivindicar la importancia de un acto así y para poder hacerlo hay que ser generosos y reconocer el esfuerzo de muchos agentes querría hacerlo muy brevemente en primer lugar reconocer la importancia de los profesionales comparecientes en la subcomisión de violencia de género sin cuyo trabajo sin cuyo conocimiento sin cuya experiencia seguramente hubiese sido muy difícil acertar en medidas que son pioneras dentro de ese paquete de 200 medidas que contiene este pacto nuestro reconocimiento a ellos a los que no tienen a los que tienen menos número de diputados o señadores y a los que tienen más a todos sabéis la verdad lo que acaba de contar María se ha casado el marqués de viño con Esther Doña una cosa secreta de la más estricta y que solo han tenido cinco invitados eso si son portados de la revista hola para que todos nos enteremos vamos a ver aquí suele casarse el secreto está bien si pero en el escenario elegido los jardines del palacio del rincón en una ceremonia íntima donde Esther brilló con un mono blanco y Carlos escogió un raje llorís latinado con camisa celeste en la boda solo estuvieron presentes nunca haber paz sin justicia primero justicia luego paz gran jefe indio gran monarca profético aparecer por escena como águila llameante o ya veremos cómo va a aparecer pero vamos va a aparecer va a aparecer eso lo tenéis más claro que la agua vamos no sabemos cómo pero va a ser así el metúo ha decidido declarar la guerra a los comanches y los comanches vencerán a los apaches traduzco el PP no tiene nada que hacer que ahora parece que lo tienen todo atado pero no y un metú reta o sonedro a un combate singular una luna de miel del sueño en África la celebración no se queda aquí y es que a finales de septiembre esto se estrenará como marquesa de riñón en una gran fiesta que ya están organizando en el bar también los tiene porque se instalan en sofás peluches copines y desde allí otra vez en la cabeza de tus hijos solo los verdaderos especialistas los siguen desaparecer de todos los objetos de forma rápida y eficaz y no han finido los productos del año lo más distinto y lo más importante en este pacto es que viene impulsado por una exigencia social a pie de calle de las mujeres que sufren violencia de género del conjunto de mujeres y del conjunto de la sociedad una exigencia ética y moral para dar respuesta conjunta a un problema que es sin duda una lacra social en cualquier sociedad democrática sin esa exigencia social seguramente también hubiese sido imposible alcanzar de forma inúdita un compromiso en esta nueva era política con nuevos partidos partidos con experiencia pequeños grandes un pacto entre todos lo sé tengo un par de horas para que anochezca estoy buscando materiales y un buen lugar para acampar tras la puesta de sol las temperaturas del bosque de pisos descenderán hasta bajo cero como las pensiones la educación la unidad territorial también se puedan alcanzar acuerdos que dejen a un lado las siglas y se centren como primera prioridad en las necesidades de las personas estar en la oposición no impide pactos de estado como este al revés hace más grandes a todos los que participan de ellos así que nuestro reconocimiento a ese trabajo reivindicar la importancia y nuestra implicación absoluta desde el primer momento como partido en este desempeño para hacer de este pacto de estado un gran proyecto que dure mucho tiempo hasta conseguir su objetivo que es el final de la violencia de género para hablar de esto y con mejor voz que nadie la propia ministra de sanidad que también lo es de igualdad y que ha sido como decía antes un eje de maquaza fundamental en el desempeño de este pacto muy buenos días a todos presidentes vice secretarios a todos los miembros del partido primero que todo el pacto de estado en la lucha contra la violencia machista es un compromiso firme del presidente Rajoy nuestro presidente del gobierno de España y de este partido de este gran partido ah pues ya está todo arreglado primo vamos hemos triunfado ya no os preocupéis ya está todo arreglado vale a casa esto es un buen borde afilado te cortaría hasta el hueso el método preferido de Cody para hacer fuego es de forma manual girando un palo contra otro y creando un serrín que se convierte en carbón la unión de toda la sociedad es hacia contra el maltratador una cuerda tensa sujeta a un eje hace el trabajo la gente piensa que hacer fuego mediante prisión es fácil todos los grupos políticos de la sociedad porque hay salida porque estamos esperando porque tenemos todos los instrumentos eficaces para que salgan de la violencia y estamos preparadas para acogerlos y sobre todo es un aviso de que tenemos que eliminar a veces estas actitudes machistas que a veces nos parecen banales solo a veces por lo que veo el germen del inicio de la violencia machista por lo que tenemos que eliminar de cualquier rincón de España esas actitudes machistas que a veces son el inicio de la violencia machista y este pacto de estado con estas 212 medidas justamente ayudan a que las mujeres víctimas tengan recursos antes de que denuncien para poder salir del silencio tan atroz que sufren muchas de ellas y para dar seguridad y tranquilidad y protección a los hijos menores dando hacer esta lucha solo a las mujeres sino toda la sociedad y por ello el gran compromiso que adquirió el presidente Rajoy en el pleno de investidura y el gran compromiso y el liderazgo del presidente Rajoy en la conferencia de presidentes con todos los presidentes autonómicos donde acordaron con unanimidad trabajar esta legislatura por un pacto de estado contra la violencia machista y el resultado es el gran esfuerzo que hemos hecho todos los partidos políticos todos los gobiernos preparados con el pulsador sin euros vamos a por el venga paleta la palabra buscamos un lugar la violencia de género y sobre todo también a todos los miembros del grupo popular a Fernando y todos los diputados y diputadas que habéis participado tanto en la ponencia del senado como en la ponencia del congreso y en tercer lugar pues este mensaje contundente y claro que enviamos al maltratador que le vamos a sacar la careta y que por tanto nos ven venido en nuestra sociedad y que sepa que realmente ya no es una lucha solo de las víctimas que no es una lucha solo de las mujeres sino que es una lucha de toda la sociedad y para terminar déjame decir un mensaje muy claro y muy contundente el gobierno como hemos demostrado en estos primeros seis meses somos un gobierno y un partido popular que sabemos escuchar a toda la sociedad vale no pero es que hagan algo que no les interese a esta gentuta porque es que nos van a mover un dedo si les jode algo a ellos o sea si sus intereses se ven que se tambalean ahí olvídate ¿sabes? se les llena la boca de la violencia de género pero la violencia del estado esto no existe violencia del estado terrorismo de estado ¿eso qué es? ¿eso qué es? loco hemos escuchado a toda la sociedad y que escuchamos a toda la sociedad un partido y un gobierno que dialogamos con toda la sociedad y un partido y un gobierno que acordamos con toda la sociedad por el bien común de todos yo solo quiero terminar diciendo que no te va mafioso un mensaje claro y el símbolo claro de que toda la sociedad que todo el gobierno que todo el partido popular y todas las otras fuerzas políticas estamos con las víctimas con las mujeres con sus hijos y con sus familias y que este lazo simboliza una sociedad libre de violencia de género pero apártate que tapas el lazo coño apártate un compromiso presupuestario de mil millones de euros en los próximos cinco años por tanto el gobierno de España el presidente Rajoy y el partido popular vamos en serio en la lucha contra la violencia machista y estamos al lado de la sociedad de las mujeres víctimas y de sus hijos muchísimas gracias vamos resumiendo mil millones en cinco años a doscientos millones de euros para invertir en todo el tema este a veremos en qué se traduce luego o sea es la inversión a ver si es que se nota o estamos peor como de costumbre por el caso Gürten ha dicho en este mismo acto que está contento de haber para colaborar con la justicia y paralelamente Pedro Sánchez en los minutos antes desde Ferraz pedía a Rajoy que presente su misión ante el rey Pedro Sánchez le ha planteado al presidente del gobierno diez preguntas en un mensaje ha dicho institucional y desde la izquierda ha dicho también la institucional y recordamos también que Pablo Iglesias ha asegurado que intentará convencer al PSOE hoy mismo para pedir una comparecencia extraordinaria ante el pleno de Mariano Rajoy seguimos con más noticias una de 14 minutos seguimos en directo el presidente del gobierno ha comparecido esta mañana como testigo en el juicio por la primera etapa de la trama Gürtel ante el tribunal de la audiencia nacional Mariano Rajoy ha asegurado que no conocía a Francisco Correa y que jamás tuvo noticia de ninguna financiación ilegal además han afirmado que cuando llegó a la presencia el PP decidió dejar de trabajar con algunos proveedores en referencia a las empresas de Francisco Correa ha asegurado que se ocupaba de asuntos políticos no de contabilidad el presupuesto se elabora por los servicios económicos y la violencia de género Mariano Rajoy dice contento he respondido a lo que se me ha preguntado he respondido a aquellos temas como es evidente que he conocido las llamadas leyes de desconexión mientras tanto la generalidad se somete hoy al primer examen del gobierno central para comprobar que no está utilizando dinero público para la organización del referéndum que el gobierno pretende convocar el próximo 1 de octubre el gobierno anuncia además que recurrirá esta medida operación de la Guardia Civil contra el terrorismo yihadista en Balmacera Vizcaya hay un detenido un ciudadano marroquí de 22 años según el Ministerio del Interior difundía propaganda del Estado Islámico en Internet además mantenía contacto directo con combatientes en la organización en zonas de conflicto el presidente de Estados Unidos descalifica al fiscal general Jeff Sessions asegura que fue muy débil con su rival con Hillary Clinton el hijo mayor del presidente Trump está citado y a declarar ante el Senado por la llamada trama del Russia Gate la investigación sobre la presunta implicación de Moscú en la campaña electoral de las presidenciales también está citado el ex jefe de la campaña electoral del presidente Trump los de A nos hacen acopio de alimentos en Venezuela ante la Guardia General convocada por la oposición para hoy y mañana para rechazar las elecciones del próximo domingo para elegir una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución el gobierno ha detenido varios cruces más de los efectivos por la asamblea nacional para renovar el tribunal supremo 116 militares de la unidad militar de emergencias y dos aviones anfibios colaboran en la extinción de los incendios forestales en Portugal más de 3.000 bomberos en total tratan de frenar la progresión de las llamas atizadas por las altas temperaturas y el fuerte viento desde que comenzó el año el fuego ha arrasado unas 75.000 hectáreas de bosque en Portugal y en Francia 10.000 personas han sido evacuadas al sur del país por los incendios forestales que se iniciaron en el mes ayudados por los fuertes vientos que se han quemado unas 400 hectáreas cientos de bomberos trabajan en las carreras de extinción en la rillera y también en el norte de la isla de Córdoba Francia ha solicitado apoyo a la Unión Europea a la Unión Europea de la Unión Europea